Hoy día tengo que grabar dos vlogs. El de hoy y el de mañana antes. Bueno, ayer estuve muy 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 resfriado, así que preferí quedarme en cama. Estoy algo cansado, tengo la nariz, no comiste nada. Pero hoy día voy a aprovechar de contarles una historia. La historia que les voy a contar se trata de Twitter. Y gracias a Juke estoy en Twitter de hace algún tiempo. De hace rato igual. Y he tenido la fortuna de ver cómo esta pequeña red ha evolucionado desde contestar una simple pregunta. ¿Qué estás haciendo? Hasta volverse como una herramienta de ventas y de promoción y marketing. Sobre eso no voy a hablar mucho. Yo hoy día vengo a hablar de Twitter y de las conexiones que se pueden hacer. Mis mejores amigos los encontré en Twitter. Hasta mi polola la conocí en Twitter. Twitter hizo que el mudarme del paraíso a Santiago fuese un acto mucho más llevadero. Porque he llegado a una ciudad desconocida con mucha gente conocida. Ahora, de un tiempo hasta ahora, mi relación con Twitter no es tan intensa como antes. Hoy soy uno más de los que se sientan en la esquina a fumarse un cigarro. Y desde lejos a los demás. Cómo hablan y cómo se tiran talles, nervios con esas tallas. Lo paso bien, no me des problema. Ya que hoy sigo a tanta gente que es difícil seguir el paso. Pero aún así, dentro de todo este ruido hay mucha gente que destaca. Al menos para mí. En las personas que yo sigo. Leer a Evelyn Cratch siempre fue un agrado. Y siempre es un agrado. En el sentido de un humor muy retorcido. Es simple y muy inteligente. Comparte más de lo que muchos compartirían. Incluso yo. Y eso no encuentro en la rata. Y un día me escribió para que la ayudara. No es que hayamos tenido una relación muy cercana en Twitter. Pero ella ese día necesitaba mi ayuda. Ella estaba preparando un sobrevicto de título. Y su primera opción la había fallado. Necesitaba una banda o músico para realizar un videoclip. Y por eso me contactaba. La escribimos un par de veces. Preparamos el libreto, la estética. Y ella comenzó la producción. Para mí era súper fácil. ¿Por qué no? Siempre he encontrado entretenido trabajar con estas personas. Entonces nos juntamos un día. Grabamos. Ella hizo la postproducción. Presentó su video a la comisión. Y se sacó un 6.8 en Flexa Bandera. Hasta hoy la Evelyn me agradece haberle ayudado. Pero siento que yo estoy en deuda con ella. Ya que soy yo el que aparece en el videoclip. Es mi canción en la que aparece en el videoclip. Y soy yo el que más gana de esta conexión a través de Twitter. Bueno, hice la historia que les quería comentar hoy. Así que vayan a mi canal. Y vean el video para la canción cero de Sauce Babilonia. Dirigido por Evelyn Cratch. Además, busquenme en Spotify. Tengo mi disco ahí. Y toda la información la pueden encontrar en saucebabilonia.cl Sería todo. Dime quién hay ayer de ser.